Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Ahora estamos en directo desde el sector de Farfax, acá en Virginia, donde la selección nacional se prepara para enfrentar su partido de carácter amistoso ante la escuadra de Guatemala este viernes en el Audi Field. En las últimas horas, previo al entrenamiento que El Salvador tendrá en Manazas, empiezan a llegar los jugadores que estuvieron con Alianza en Guatemala, entre ellos Narciso Orellana, que también está llegando en este momento, ya vemos aquí saludándolo con el jugador Jairo Enríquez, con el mismo Eduardo Vigil, allá vemos también a Cristian Martínez, y pues por supuesto llega el señor Brian Tamacas, en directo desde Guatemala, después del partido que tuvieron con su equipo Alianza FC, acá está Narciso Orellana, que ya ha llegado, así que gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales, ya hasta acá el Bubba Tamacas ha llegado y habla ahí con Roberto Domínguez. Aquí está la selección nacional de El Salvador, previo al viaje al entrenamiento en Manazas, es un gusto saludarlos y gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Ya vimos también a Alexis Monterrenderos, que también ha estado por acá. Y bueno, aquí está el ambiente de la selección salvadoreña de fútbol, en Farfax ya llegó Brian Tamacas, ya llegó Narciso Orellana. Ya están por acá los jugadores de Alianza FC, que tuvieron su partido ayer frente al equipo de los cremas del Comunicaciones. Aquí vemos también al costarricense Cristian Martínez, de la de San Carlos de Costa Rica. Y el saludo, por supuesto, con Brian Tamacas. Así que es un gusto saludarlos y estaremos prácticamente informándoles de lo que haga también la selección nacional acá en Washington, para el partido amistoso frente a Guatemala. Un abrazo.